Registraduría para la Paz es el enfoque del nuevo Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Bacha. Manifestarles que esta será la Registraduría para la Paz. Una Registraduría para la Paz es simplemente poner todo el aparato institucional, todo el gran talento humano que tenemos en la Registraduría Nacional del Estado Civil para lograr que demos garantías absolutamente a todos en los procesos misionales, en los procesos electorales, en los procesos de participación ciudadana que se vengan en el futuro. Galindo también afirmó que este será un gran reto, pero que está listo para ocupar este cargo por los cuatro años siguientes. Yo creo que vamos a tener mucho trabajo por hacer en fortalecer las áreas misionales de la Registraduría, en trabajar por desarrollar programas que van a sembrar valores cívicos en los jóvenes y en los niños y obviamente abiertos a todos los procesos de participación ciudadana que se vienen. Por su parte, Carlos Ariel Sánchez Torres, quien termina sus ocho años en la Registraduría, se despide con la satisfacción del deber cumplido. La confianza que se ha ganado en los colombianos, el posicionamiento como la segunda entidad más confiable en el país y la segunda en Latinoamérica. Durante su intervención, Galindo invitó a todos los funcionarios a seguir trabajando para la consolidación y el robustecimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil.